Música 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 Juan, al aparato, indegueto. Parece que la bici venga de la guerra. Yo vengo de Bruselas que ya sabéis que he tenido un fin de semana ahí con unas cuantas cosillas, pero la bici está aquí. Está entera, pero desmontada. Entonces, venimos a montarla, a revisarla y a pillar unos cuantos consejos mecánicos, por si la lío durante la Madrid-Livoa, que son 55 horas para ir bien, 770 kilómetros desde Madrid hasta Lisboa o sea que la Powerade este año nos escapa pero hay que estar preparado y listo para todo Venga, vamos Dices que estás cansado de que te saquemos del perfil malo A ver, enseña el bueno No, tu perfil bueno es este Como el mío De espalda y ya está Y no sé ni si eso Ni eso, ni eso, dame un abrazo Hombre, que te tenemos frito Oye, a ver, primero de todo Llega así Bien o no? Bien, bien, llegado ¿Cómo tendría que llegar? Bien, bien, porque así no te se puede romper la puntera Sí, sí, aquí la desmontamos de aquí La desmontamos de aquí Le quitamos las ruedas Te hice caso, it's Mira, mira Ya ha llegado bien No se ha destalonado No ha perdido la tubelización ni nada Entonces, primero de todo La montamos Venga Repasamos cuatro cosillas Y vemos cuáles son los trucos Que tengo que tener en cuenta Sí o sí Para los 770 kilómetros Son unos pocos Joder, si son unos pocos Dime, pero a mí ya se me veía en el mundo encima Venga ¿Montamos primero? Venga Venga Vamos paso por paso ¿Qué pasa si San Juan? Que como sabes, soy mecánico profesional Desde hace generaciones Sí ¿Qué me pasa si de repente Las cosas que hemos pensado, eh? Por ejemplo Una es pinchar La otra es Que ojalá no pase Petar la cadena La otra es La puntera que se me tal Y la otra es Pues nada Ir ingresando en cada tapa Y limpiando un poquito la cadena Vale Y el kit básico Lo que tienes que dar encima Es supervivencia En una carrera de larga distancia Y con esto me prometes que llego Bueno, sí Lo que hemos dicho de... ¿Dónde podríamos meter el motorcillo? Esto aquí Aquí Vale Pero no se verá mucho No, es pequeño Es pequeño Vale, ¿hace ruido? Bueno Igual tendré que llevar un altavoz con música ¿Qué haces escuchando reggaetorio? Nada, nada Como bailando así Sin pedal ni nada Y estoy girando Vale, pues a ver Primero de todo Quizá lo... Bueno, va Sí La cadena Esta la opción del helabón rápido, ¿vale? Sí Entonces, esto Por decirlo de una manera Es una hembra De la cadena Si tú te fijas Sería Macho Hembra Macho Hembra Vale Entonces, si lo ves Es la parte de fuera Vale Entonces, nunca sueles romper la cadena Que te quede hembra y hembra O sea, que te quede macho y macho Entonces, hace falta Una multiherramienta Contra ocha cadenas ¿Vale? ¿Para qué? Para tú poder sanear la cadena Y poderle poner esta pieza Esta pieza va a presión Esta pieza es Son Dos piezas Que tienen un bastaguito por cada lado Entonces, las pones así Y clac Claro Entonces, vamos a poner Que yo parto la cadena por aquí Sí ¿Vale? Por este lado Entonces, quitaría Esta parte de la hembra Para que me quedara Este macho Y este macho Vale, vale Y pondría aquí el helabón Lo pones Y coge la rueda Y hace un poco de fuerza en el pedal Y se pone Vale Y hace el crack ese Eso sería para alguien Para salir del apuro ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en tu cadena Tú ya llevas uno ¿Vale? Que muchas veces Bueno, las cadenas de ram Vienen montadas así ¿Ves que aquí tienes uno? Ah, vale Entonces, no puedes llevar más de uno En la cadena ¿Vale? Por norma Pero si tú estás en una carrera Antes que quedarte tirado Pues la montas otra más Y llevas dos No es lo aconsejable ¿Vale? Si no, la otra acción Sería llevar un pasante Pero claro Esto ya es más complicado De dejarlo bien De que no vuelva a petar Entonces ¿Qué petas por aquí? Pues le pones otro Saldrás de la carrera Cuando termines Y ya le cambias la cadena Cuando vuelvas Vale Entonces, otra cosa importante Va a ser Como van a ser muchos kilómetros Y más o menos Cada ciento y pico kilómetros O noventa y pocos O cien y pocos Vamos a tener una parada Ahí sería un momento Para, mientras yo estoy comiendo Lavar cadena Y engrasarla un poquito Si tienes la opción De tener un trapo O un papel De allí donde está El avituallamiento Y pasárselo Para que se le vaya A la máxima tierra posible ¿Vale? Si, lo máximo Que no se puede Pues no se puede Y llevar un botecito De estos De lubricante ¿Vale? Chiquititos No ocupan nada No pesan nada Y te va a salvar El que lleve la cadena Bien lubricada Para no tener malos cambios Para que la cadena Aguante mucho más ¿Cuánto se echa? Poco Poco que es Una vuelta O sea, yo comienzo a echar ¿Vale? Comienzo a dar la vuelta Y cuando veo Que lo que yo he echado Se junta con lo que estoy echando Se acabó No más ¿Vale? Porque si no La sobren grasas Se llena toda arena Etc, etc O sea, eso es lo justo Exacto Hay diferentes lubricantes Este es uno muy húmedo Para barro Para... Es el que he cogido Hay otros que son ceras Chiquititos también Y demás Si pinchas Si estás lleno de líquido No pasa nada Porque ya se va rodando Y se tapa Vale La cuestión sería Si rajas el neumático Vale Si tú haces una raja El neumático Que el líquido no tapa ¿Qué hacemos? Le damos una cámara Vale ¿Vale? La montamos Pero en la raja Le ponemos esto por dentro Esto es un cacho De neumático viejo Que yo lo he cortado Vale ¿Vale? ¿Para qué? Si aquí hay una raja Si yo hinchara la cámara Saldría para afuera ¿Y qué pasaría? Acabarías pinchando la cámara Cuando lo meto ¿Lo fijo con algo? ¿O es solo a presión? Si, por ejemplo Llevas parches Que tienen un poquito de pegamento Pues lo puedes poner Un poquito alrededor Si no Esta presión Se suele quedar bien Pero bueno Tú lo ves cuando hinchas Ves que o sale la cámara Porque no estaba bien el corte O está esto ¿Vale? Y es muy recomendable Llevarlo Es un trocito Vale Pues esto lo llevo Has dicho otra cosa Claro Solo llevo una Por etapa Si vuelvo a pinchar O si tengo que meterle aquí El pegamento ¿Qué necesito? Parches Venga Yo lo que te he traído ahora Son sin pegamento ¿Vale? ¿Vale? Estos Son unas pegatinas ¿Vale? Que ya vienen con su pegamento especial Las pegatinas Y una lija ¿Qué hacemos? Cogemos la cámara ¿Vale? Vamos a poner que hemos pinchado aquí ¿Vale? La desinflamos del todo La estiramos encima de la mano ¿Vale? Hemos pinchado aquí Y yo lijo ¿Por qué la estoy estirando? Porque cuando yo hinche La cámara se va a quedar estirada Claro Si yo pongo el parche Sin ninguna tensión Cuando yo hinche Se saltará Entonces Me lo pongo aquí La estiro Lijo Lo pones Y se acabó Y para adentro ¿Vale? Muy importante Si has pinchado Que no es raja Mira si hay un pincho adentro Claro Si no volverás a pinchar Si sí otra vez ¿Vale? Perfecto Para hinchar tenemos dos opciones La opción más manual Y la opción más automática Por así decirlo Pero para tantos kilómetros Tú me decías que igual Mejor esto Sí Porque aquí Si la pones mal Y pierdes el aire O si tienes que recargar varias veces Te queda así Ni qué Esto es infinito Eso es modo Yo soy un poco antigua Vale No, no Yo también Incluso para los entrenos Porque esto al final Es nada El botellín de CO2 Con los nervios Con el tal Con el no sé qué La cagas una vez Y en cambio aquí Hostia Buscas tal no sé qué Venga A hinchar A hinchar A hinchar Aquí cada uno Cada maestrillo Pero yo también soy más de manchita Y pierdes un pelín más de tiempo Pero que ese minuto En 700 kilómetros Venga Entonces tenemos Cadena Rueda ¿Qué más nos quedaba por aquí? Bueno Y lo único que nos faltaría Ya serían los desmontables Para poder desmontar el neumático Si no hay neumáticos Que sí que salen con la mano Pero la mayoría Estos tubules son duros Eso vosotros que estáis fuertes Yo aquí ya puedo ir haciendo Bueno Señor Deseame suerte Sí Como dicen que Dios reparta suerte Que como reparta justicia Entonces Ya lo sabéis Hoy es lunes Nos queda Martes Miércoles Ya nos vamos para Madrid Jueves Unboxing Y todas esas cosas Y viernes Madrid-Lisboa Entre todos los que vayáis compartiendo Todos los vídeos Con el hashtag Imposible mis cojones O sin hashtag Da igual Lo que sea Cualquiera de estos vídeos Que nos queda hasta la carrera Viernes a las 12 empezamos Sábado carrera Domingo llegamos a Lisboa Seguro Ya os digo Que sí o sí Como sea Llegamos a Lisboa Y entre todos los compartidos De los vídeos El mallot Que a ver si mañana o pasado Os podemos presentar De Vivir es la polla ¿Qué te ha parecido? Muy bien ¿Sí? Sí Vivir es la polla Muy bien Y mi perfil ¿Es este? El de atrás El de atrás Pues el vídeo aquí Se acaba así Sí ¿Qué te ha parecido? Sí